Después del gol la gente de San Lorenzo intentó como invadir la zona donde estaban nuestras Nada despacio y acá cuando vine me encontré con que hay muchísimo talento El brasileño tiene muchísimo talento, como hay tanto talento, hace más largos, mucha carrera individual ¡Viva Ronnie! ¡Ah! ¡Está Colochini! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡Adriano! Y ahí, pessoal, Rodrigo Batalha, o argentino que marcó o gol, que acabó classificando o Galo contra o San Lorenzo Falará o que com a TV argentina nesse dia seguinte após a partida E falou sobre a classificação, a polémica com a polícia mineira, o Atlético Mineiro e o que é jogar no futebol brasileiro E muito mais, vamos conferir No jugaron a nada, no pudieron hacer una jugada, y estoy re caliente con el árbitro El árbitro en papel, no jugaba para ellos, el jugador número 12 Y la verdad que el árbitro, ahora el segundo tiempo, tuvo todo el partido hablando con Vargas Capaz que van a comer juntos ahora, una vergüenza La calentura de Gastón Campi, ¿no? Un equipo de 50 palos, dijo, terminaron haciendo tiempo contra nosotros Bueno, vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas, nada más y nada menos Que con el autor del gol, Rodrigo Bataglia, lo conocimos en Huracán Después lo vimos en Racing, también en Central, ex jugador de selección argentina Anduvo mucho en Portugal, y ahora es uno de los futbolistas clave del equipo de Gabriel Milito Rodrigo Bataglia, ¿cómo te va acá Martín Souto y todo el equipo de F3? ¿Cómo andás? Hola Martín, buenas tardes ahí a todo el equipo Gracias por el contacto, la verdad que muy feliz Contento por la clasificación Sí, a ver, nosotros estamos acá en el club por entrenar Yo llegué un rato antes, estuve hablando con el directivo deportivo, con la gente de acá Lo que me dicen es que después del gol, la gente de San Lorenzo intentó como invadir la zona Donde estaba nuestra familia, y bueno, ahí se armó el tole-tole Pero bueno, fue la policía contra la gente de San Lorenzo Entonces nada, es lo que te digo y te repito Son cosas que no tienen que pasar, ni en Brasil, ni en Argentina Ni en Colombia, ni en Venezuela, en ningún lado Creo que había que tomar algunas precauciones Pero bueno, estábamos todos muy preocupados Encima tiraron el gas lacrimógeno, nos afectó a nosotros también Nada, espero que la gente de San Lorenzo Esté bien Que no los hayan lastimado mucho Y bueno, esperemos que no pase más Rodri, y tiene razón Campi cuando dice que el Mineiro Con un equipo de 50 palos terminó haciendo tiempo contra San Lorenzo O no fue para tanto Primero que nada, me mando un saludo a Gastón Nos conocemos, jugamos juntos en Racing A ver, nosotros sentimos que un poco ese juego lo hicieron ellos Primer tiempo y hasta nosotros hacer el gol Cualquier dividida Ellos, viste, se quedaban en el suelo Pero bueno, es entendible porque Me ha tocado jugar Copa Libertadores Me ha tocado venir a Brasil Y la verdad que no es fácil Es difícil para los equipos argentinos Y bueno, claramente que nosotros después del gol También empezamos a jugar un poco de eso Copa Libertadores, pasa Pero bueno, nada, son palabras que quedan ahí Yo la verdad que felicito porque hicieron una eliminatoria muy buena Nos hicieron un buen partido en Buenos Aires Nos hicieron un muy buen partido acá Y bueno, esta vez nos tocó pasar a nosotros Y nada, por mi parte me toca estar feliz por la clasificación Rodrigo, Juan Marconi te saluda Agradecerte que estés acá con nosotros ¿Qué dijo Gaby después de la serie? Después del partido Y obviamente qué concepto tenés de Gaby Milito Como entrenador en este tiempo que está ahí en Mineiro Juancito, ¿cómo estás? Un placer volver a hablar con vos Igualmente Mirá, me tocó el doping ayer Así que me fui como a las 2 de la mañana al estadio No pude estar con mi compañero en el vestuario Pero bueno, claramente que imagino que está contento Quizás no brillamos como normalmente solemos hacer Con mucha posesión, con mucho ataque Porque bueno, creo que San Lorenzo tácticamente estuvo muy bien No neutralizó muy bien Y bueno, gracias a Dios En un detalle, una bola parada lo pudimos abrir Y después lo que opino de él, la verdad que es un gran entrenador Es una persona que enseña Yo tuve grandes entrenadores a lo largo de mi carrera Estoy con 33 años Y hoy en día siento que estoy aprendiendo Que sigo aprendiendo Así que Es un gran entrenador Tiene un gran cuerpo técnico Y bueno, la verdad que acá el club también Un club espectacular Estoy muy contento de estar acá Y nada, feliz porque fue muy dura la eliminatoria Y bueno, ahora nos toca Fluminense Un rival durísimo también Pero bueno, vamos a soñar Te quería hacer una consulta ya que anduviste por todos lados jugando ¿Qué diferencia notas jugar en Brasil con los otros equipos que ha jugado en el mundo? Porque uno ve que el brasilero no tiene posiciones fijas Que los laterales pasan continuamente Y uno que jugó de central ahí en Brasil Se da cuenta cuando Cuando ve los laterales que están muy subidos hacia arriba Y te quedas solito ahí atrás marcando al 9 ¿Hoy ha cambiado eso o sigue pasando? No, Flaco Creo que lo describiste espectacular Me tocó estar en Europa Todo mucho más táctico Mucho más táctico Donde no se dejan Nada de espacio Y acá cuando vine me encontré con Con que hay muchísimo talento El brasileño tiene muchísimo talento Y tácticamente Creo que quizás nosotros somos un poco más ordenados Y bueno, el talento que ellos tienen Los hace desordenarse por momentos Y a veces se hace en partidos muy largos Donde los centrales quedamos muy expuestos Ahora nos está tocando jugar ahí Sí, sí La principal diferencia es esa Yo siento que en Europa Muy poco espacio Por lo menos los equipos donde jugué yo Le dan mucha bola a la táctica Mucha bola al detalle Y acá, bueno Como hay tanto talento Todo hace más largos Mucha carrera individual Mucho regate Y en Europa hay mucho menos espacio Entonces, bueno Creo que esa es la principal diferencia que encuentro Digo, perdón Digo, si llegan a esa semifinal los dos ¿Sentís que puede ser casi una especie de final anticipada? Teniendo en cuenta que son dos de los Tres o cuatro grandes candidatos Que tiene esta Copa River y Mineiro A ver, Martín Creo que hoy en día No puedo hablar de eso Tenemos que pensar en Fluminense El actual campeón de la Libertadores Por eso te digo también Y bien es verdad que en el Brasil No vienen de la mejor manera Sí, bueno Pero no quiero hablar de ese partido todavía Vamos paso a paso Nosotros acá ahora Jugamos el estado contra ellos Por el Brasil y el lado Después tenemos Copa de Brasil Y bueno, después tenemos Cuarto de Libertadores Estamos muy contentos porque Seguimos vivos en todas las competencias Los objetivos de este club para este año Y bueno Estamos en camino Así que muy feliz por eso